Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar hoy sobre el muñequito de torta, el agente 006 y medio y de lo último que está haciendo para pedirle, exigirle al juez que le acepte los dos testigos, hay una apelación de por medio porque Alex Saab está interesadísimo en que el testimonio se haga por videoconferencias como ya les dije han pedido otra apelación ante la negación que le hizo el juez Escola de aceptarle los dos personajes que supuestamente servirían de testigos a Alex Saab para declararlo como diplomático, la defensa sostiene que Estados Unidos no le ha ofrecido salvoconducto a ninguno de los testigos venezolanos que Alex Saab ha presentado para probar que testifiquen en el juicio de su supuesta inmunidad diplomática, Alex Naim Saab Moran solicitó ante el tribunal de Miami permitir el testimonio por videoconferencia de dos testigos ubicados en Venezuela, identificados uno con el nombre de BZ Witness número 1 y el otro BZ Witness 2, quienes tienen conocimiento personal según ellos sobre el acusado como un enviado especial de Venezuela a Irán Dichos testimonios podrían presentarse en el Hotel Cayena de Caracas, donde hay muy pero muy buena conexión a internet dicen los abogados defensores, o sea que están reconociendo que no hay buena conexión de internet en Venezuela es que estos son brutos de par la moción de la defensa de Saab también solicita permiso para presentar el testimonio de otros venezolanos adicionales e incluso para contrarrestar las afirmaciones hechas en el escrito de oposición del gobierno con vencimiento el 7 de noviembre del 2022 Alex Saab, acusado por el gobierno de Estados Unidos por delitos de lavado de dinero y de ser el testaferro de Nicolás Maduro propuso ante el juez que para garantizar la integridad del testimonio se pueden diseñar modelos de salvaguardia la defensa criticó a los fiscales por el cambio de sus argumentos primero dijeron que el testimonio de testigo extranjero debe obtenerse mediante una declaración previa al juicio y luego el gobierno abandonó esa posición al no responder al argumento de que el testimonio de videoconferencia en vivo es el único método apropiado y significativamente efectivo para presentar el testimonio de BZ Witness 1 y BZ Witness 2 y los otros supuestos testigos adicionales señalaron que el resultado neto es que el gobierno ahora se opone a cualquier esfuerzo para obtener el testimonio de BZ Witness 1 o BZ Witness 2 que no sea presuntamente hecho en persona en el documento los abogados de Alex Ahab contradicen a los fiscales por no cuestionar que el testimonio de los testigos número 1 y número 2 sea material para la defensa afirmativa de la inmunidad diplomática en tránsito o que dicha evidencia deba permitirse bajo la cláusula del debido proceso de la quinta enmienda la cláusula del proceso obligatorio de la sexta enmienda asimismo sostiene que los fiscales no ofrecen medios razonables para obtener el testimonio en persona de estos testigos y no refuta la existencia de dos obstáculos cruciales los venezolanos, número 1, los venezolanos ni siquiera pueden obtener una entrevista para una visa estadounidense mucho menos la visa en sí hasta finales del año 2024 asegura la defensa y supuestamente esa es la versión que ellos están dando que si solicitan la visa ahorita se la van a dar a finales del 2024 segundo, tanto witness 1 como witness 2 probablemente los otros venezolanos que quieren ser testigos no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos porque ninguno ha recibido la vacuna aprobada por la CDC en consecuencia, el respeto por los derechos constitucionales del demandado requieren que se conceda la presente moción en el documento, la defensa asegura que Alex Saab no propone el lugar del testimonio quien estaría presente en ese lugar durante el testimonio para garantizar que no haya una influencia indebida o entrenamiento a los testigos o como se puede asegurar a la corte que los testigos están brindando su testimonio voluntariamente y por voluntad propia esta preocupación es que pueden abordar con medidas razonables el demandado propone salvaguardías para garantizar la integridad del procedimiento en primer lugar, el testimonio se lleva a cabo en Caracas, Venezuela en una habitación en el Hotel Cayena que es un lugar seguro con muy buena conexión a internet lo vuelven a resaltar en segundo lugar, el testimonio llevará a cabo a través de la plataforma Zoom un sitio familiar y seguro la plataforma de videoconferencia Zoom se ha utilizado para numerosas audiencias judiciales y conferencias durante la situación del vichino en tercer lugar aunque a la distancia los testigos presentarán su respectivo juramento bajo pena de perjurio por el personal del Tribunal de los Estados Unidos como lo harían si estuvieran en persona claro, lo harían a la distancia pero para ellos es lo mismo en cuarto lugar las únicas personas que estarían presentes durante el testimonio de cada testigo sería el propio testigo y una persona neutral adicional que es la que va a ayudar con las cámaras o cualquier otro problema tecnológico que pudiera surgir en quinto lugar se utilizarán dos cámaras cuenta de Zoom en la sala donde se realiza el testimonio una cámara que enfocará al testigo y la otra que brinde una vista completa de la sala para garantizar de que no hayan otras personas presentes que pudieran influir en el testigo durante su testimonio cada parte y el juez tendrán computadoras portátiles computadoras en las que aparecerán iniciando sesión con sus propias cuentas de Zoom sexto la identidad de los testigos se pueden verificar requiriendo que los testigos muestren identificación oficial venezolana por ejemplo pasaporte colocado frente a la cámara séptimo como discutió este tribunal con Silvia C. Strand de la oficina de la intérprete judicial durante la conferencia del estado el 15 de julio de 2022 un intérprete se conectaría de forma remota en Zoom lo cual es factible en base a la experiencia previa del tribunal de haber tenido audiencias antes donde este acusado está en la sala del tribunal que necesita los servicios de un intérprete y el testigo en el extranjero que ha testificado por Zoom usando un intérprete alternativamente la defensa de Alex Saab está explorando la posibilidad de utilizar un espacio en la embajada de un tercer país en Caracas con el que tanto Venezuela como los Estados Unidos ya han restablecido relaciones diplomáticas octavo el taquígrafo judicial estará presente en Miami como de costumbre noveno si se usan pruebas se les mostrarán al testigo a través de una pantalla compartida en Zoom y también habrá copias impresas en la sala del tribunal para que el juez y las partes las examinen cuando los fiscales se opusieron a esta modalidad citaron la jurisprudencia que basó su argumento sobre garantías insuficientes pero la defensa dice que solo dos casos mencionados rechazan la solicitud de un acusado de obtener testimonio de testigos por videoconferencia el primero fue el de Estados Unidos vs Banky en la ciudad de Nueva York el 23 de marzo del 2010 la segunda también es un juicio de Estados Unidos vs Book en la ciudad de Nueva York en el 2017 ambos casos son fácilmente distinguibles en el caso de Banky se decidió en el 2010 hace más de 12 años cuando el uso la tecnología de videoconferencia era mucho menos aceptado y ubicuo la defensa sostiene que desde la situación del vicino los tribunales se han vuelto más familiares y cómodos con los testimonios por videoconferencia más fundamentalmente el acusado en Banky a diferencia de aquí no hizo ningún argumento con respecto al tribunal nunca abordó los derechos de la quinta y sexta enmienda del acusado a presentar testigos materiales favorables en segundo caso argumentando Estados Unidos vs. Buck concluyó que el acusado no había presentado pruebas de la indisponibilidad de los testigos suizos ni de la materialidad de su testimonio que era acumulativo de otras pruebas en el caso de Buck por el contrario el gobierno no ha cuestionado ni la indisponibilidad ni la materialidad y cita a Buck solo para los dictados que expresan preocupaciones sobre la falta de extradición de Suiza dictamen que se basó en Banqui afirman también que en el caso del juicio de Banqui la falta de un tratado de extradición no elimina la posibilidad de enjuiciamiento por perjurio ni hace que un juramento administrado por el tribunal de Estados Unidos sea un considerando vacío que es lo que quiere decir con esto que como yo les dije a ustedes en caso de que los testigos cometan perjurio que es mentirle a la corte quien lo va a meter preso aquí en Venezuela si las mentiras las está inventando el régimen ellos no tienen control de eso pueden mentir lo que les dé la gana y saben que todo va a ser parte de un montaje para ayudar a liberar a Alex Saab por esa razón los fiscales objetaron en su moción a Estados Unidos que nunca se le ha proporcionado ningún tipo de documentación que verifique que el estado de vacunación contra el vichino de ningún testigo potencial por la audiencia o sea que ellos están argumentando que ellos se colocaron la vacuna china y la sputnik perdón la rusa y que ellos esa vacuna no está aceptada por los Estados Unidos entonces por esa razón pues no solicitaron la visa y cuando el primero de los testigos la fue a solicitar según él se la iban a dar en el 2024 bueno todo este es el contexto de lo que está pidiendo Alex Saab Alex Saab exige que se le acepten a los dos testigos más otros adicionales que encontraron por allí para hacer el show para que sean entrevistados por vía zoom y que la reunión la declaración la harían en el hotel que les acabo de mencionar que tiene un super mega hiper ultra archi recontra rápido internet que el hotel cayena de Caracas bien esa es la otra llorantina que está haciendo Alex Saab dime que opinas al respecto me gustaría conocer tu opinión no sin antes pedirte tres cosas primero que te suscribas al canal si no lo has hecho segundo que me sigas en tiktok como arroba filósofo 777 USA y tercero quiero que sepas que hay unos cursos impresionantes para que ganes dinero por internet desde tu casa aprendiendo un arte eso es que cuando tú estudias aprendes aprendes cualquier arte y automáticamente empiezas a crear un negocio desde tu casa sin tener que invertir muchísimo vas a hacer dinero ok te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario y te repito una vez más si estás en Venezuela Cuba o Nicaragua necesitas ver el video que está allí en el enlace ¿dónde está? en el enlace la gente me pregunta en los comentarios ¿y dónde está el video? en el enlace ¿y dónde están los cursos? en el enlace pero no los veo está rota la cadena si no aplicas lo del VPN no vas a ver los videos porque estás en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua los que están fuera de esos tres países pueden verlo sin ningún problema sin necesidad de ver el video si estás dentro de Venezuela Cuba o Nicaragua debes obligatoriamente ver el video y aplicar lo que se hace en el video son unos cuantos clics para que instales el VPN totalmente gratis y puedas tener acceso a la información de los cursos espero que quede claro me despido un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos y todos los cursos y todos los cursos son los cursos Gracias.